Como un destello Llegaste a mi vida Encendiendo la llama En mi corazón Todos mis sueños Se habían marchitado No sé qué pasó Se fue la ilusión Pero aquí soy De nuevo otra vez Volviendo a ti Postrado ante ti Vuelve Dios Vuelve a mi vida Vuelve a encender La llama de tu amor Sé que hoy Todo ha pasado Quiero empezar una vida Contigo mi Dios Como una estrella Que alumbró el camino Que guía los pasos Del que se perdió Lo gris de mi cielo Se vio iluminado Y así desde el cielo Tu luz me alcanzó Pero aquí estoy Sé que hoy Sé que hoy Todo ha pasado Y quiero empezar una vida Contigo mi Dios Sé que volveré a ver Un milagro tuyo Un milagro en mí Me alumbrará tu rostro Y me envuelve tu mirar Vuelvo a conocerte Tengo tu sentir Tu sentir en mí Vivo para ti Vivo para ti Vuelve 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 a mi vida Vuelve a encender La llama de tu amor Vuelve Se que hoy Sé que hoy Todo ha pasado Y quiero empezar una vida Contigo mi Dios Vuelve a mi vida Vuelve otra vez Vuelve a mi vida Mi Jesús Vuelve a mi vida Vuelve a mi vida